Yo ya no estoy soñando con volver otra vez a sus brazos Hoy soy el ganador de otro fracaso, fracaso por querer ganar su amor Le digo adiós a ese amor tan grande que he sentido Me duele que ella a mí me haya querido Ni poco y así me la pedí Yo ya no quiero pronunciar su nombre Si en mis sueños la llamo y no me responde Yo ya no quiero soñar con sus besos Para mí son mil rejas que me tienen preso Yo ya no quiero pasar por el parque Donde nos conocimos una linda tarde Yo ya no quiero ser solo su amigo Fue tan corto su amor y es tan largo el olvido Yo ya no quiero Le digo adiós a ese amor tan grande que he sentido Me duele que ella a mí me haya querido Muy poco y así me era feliz Yo ya no quiero pronunciar su nombre Si en mis sueños la llamo y no me responde Yo ya no quiero pasar por el parque Yo ya no quiero soñar con sus besos Para mí son mil rejas que me tienen preso Yo ya no quiero pasar por el parque Donde nos conocimos una linda tarde Yo ya no quiero ser solo su amigo Fue tan corto su amor y es tan largo el olvido Yo ya no quiero Yo ya no quiero Yo ya no quiero ser solo su amor y es tan largo el olvido